Nordeste Radio La voz del Nordeste de Segovia Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Gracias por ver el video. La tecnología nos ofrece muchas ventajas, pero en ocasiones también cuando se pone a dar lata, caramba, la da. Vamos a ver si conseguimos que Claudia y Galiana se conecten y podamos empezar la entrevista. La entrevista es un libro, no quiero adelantarle mucho, pero es un libro que es una acumulación de relatos. Son 35 relatos, creo, que todo protagonizado por mujeres. Ahora no explicará por qué. Galiana es una mujer que ahora nos lo contará también. Ella es periodista, ha dedicado muchos años al mundo de la radio y entonces supongo que estará hoy como pez en el agua. Seguro que tenemos una entrevista realmente agradable. Es un momento agradable. ¿Qué dices? Que si llámala otra vez y pon algo, ponme alguna cosita aquí para entretener y mientras la llamas. Venga, ahora seguimos. Venga, vamos a ver. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098 La llamada de 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 la ¡Gracias! 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 En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098. ¡Gracias! 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 Bueno, pues no hemos conseguido que funcione el Zoom, pero por supuesto no vamos a renunciar a esta entrevista con Galeana. Galeana, buenos días. Buenos días. Al final por teléfono también nos apañamos, ¿no? Los problemas técnicos a veces son los que surgen. Sí, es cierto que en ocasiones, caramba, nos arregla mucho la vida, pero otras veces nos la dificulta tremendamente, como ha pasado hoy. Pero bueno, nosotros vamos a hacer nuestra entrevista de todas formas. Yo comentaba antes que tú eres periodista y que además has consagrado muchos años a la radio. Unos poquitos, sí. Siente nostalgia al hablar hoy con nosotros, al participar en la radio. Sí, que la radio la añoro muchísimo. ¿A que sí? Muchísimo, ¿no? Es tremendo. Me gustaría estar ahí contigo sentado en la mesa de locución. Hombre, claro. Os vivimos el COVID. Ajá. Si el COVID existiera y pudiéramos, me encantaría poder estar ahí sentada contigo porque sí tengo mono de radio. Pues yo te propongo que cuando esto del COVID desaparezca, te vengas para acá y pasemos un rato de radio juntos, que a mí también me encantaría. La radio es un veneno. Es un veneno. Es un veneno. Es un veneno. Si no, no le dedicaríamos tanto esfuerzo y tanto tiempo como le dedicamos. Y es porque es un auténtico veneno. ¿Tienes pensado alguna vez volver a los micrófonos o no? Siempre estoy dispuesta a escuchar una oferta para volver a los micrófonos. No me lo digas así. Yo pregunto, yo pregunto. Yo pregunto porque sé que es muy difícil separarte. La verdad es que este, digamos, veneno, de momento lo estoy supliendo con los podcasts. De momento. Que también está muy bien. ¿Dónde se te puede escuchar a ti los podcasts? Los podcasts los puedes escuchar en mi canal de Telegram, Galeana Escritora. A Telegram, Galeana Escritora. Muy bien. Muy bien. Pues escucharemos algunos. Seguro. Seguro. ¿Qué te va a decir? Hablamos de tu libro. Un libro que se titula Quiéreme o no. Es el último libro que he publicado. ¿Cuántos llevas? Publicados cuatro. Cuatro. Qué bien. Qué bien. Digo publicados porque en el blog Galeana Escritora.com Ajá. Los jueves y los sábados hay un relato, dos relatos semanales totalmente gratuitos. ¿Y por qué hago esta distinción entre relatos gratuitos y, digamos, los libros? Sí. Bueno, porque hay personas que no se pueden permitir pagar un libro. Sí, verdad. Y la cultura tiene que ser para todos. Ajá. Pero claro, también las autoras y los autores. Aquí voy a hacer este famoso los, las, que me parece que, bueno, tampoco es tan necesario, ¿no? No. Necesitamos vivir. Ajá. Entonces, bien, pues escribamos gratis para las personas que no pueden pagar cultura y necesitan y escribamos para las personas que sí pueden pagar cultura. Me parece una idea, me parece una idea realmente buena. Es cierto que yo creo que la cultura tiene que llegar a todo el mundo. Pero, por favor, no hagamos que las personas tengan la obligación de piratear la cultura. Ajá. Ajá. Pues, los lectores que me leen saben que pueden venir y comprar mis libros, que no aparecen, algún relato aparece, pero no, juro que no. Pero, pero, fíjate que… Y pueden verme los jueves y los sábados en galianaescritora.com. Y ahí lo tienen gratis. No hay necesidad de piratear los libros. Ajá. Sí, es una forma buena de evitar el pirateo. De todas formas, también el pirateo, ¿tú no crees que se produce en ocasiones por abuso de las editoriales? Me explico. Un libro en papel te cuesta 20 euros, pongo el caso, y en digital te cuesta 18. Cuando te dices, caramba, es que sale… Mira, yo te voy a contar un caso concreto mío. Ajá. Un libro como es de golfos y cielos. Ajá. Es un libro, te lo hice con Mary VG, es un libro donde hay 40 relatos y cada relato está basado en una fotografía. Ajá. O a veces es… La fotografía, porque Mary VG es fotógrafa, está basado en el relato. Es un libro escrito… Yo lo escribía y ella hacía las fotografías. Ajá. ¿De acuerdo? O ella me planteaba una fotografía y yo hacía el relato. Entonces, evidentemente, ese libro tiene que ser bastante más caro, porque imprimir un libro con fotografías es más caro. Ese libro cuesta 20 euros. Ajá. Ahora, quiéreme o no, es un libro de 35 relatos, protagonizados por mujeres, no lleva fotografías. Es un libro más barato, cuesta 12 euros. Entonces, a mí, para mí un libro es una obra de arte. Ajá. Cada libro necesita una serie de personas, como son los correctores, los mandatadores… Sí, sí, hay mucho trabajo. … la editorial, todo eso para que ese libro sea una obra de arte. Ajá. Entonces, cuando la persona va a comprar ese libro, lo primero que tiene que tener en cuenta es la obra de arte. Es decir, yo elijo este libro entre montones, porque me gusta, como cuando vas a comprar otro producto, eliges ese producto y no otro. Luego ya, el contenido, lo que hay dentro, es el escritor o la escritora, el que se lo gana. Ajá. De acuerdo. Si tú tienes un libro con fotografías, tiene que ser más caro. Que lo acabe. Porque necesita un papel mejor, porque necesita una presentación mejor. Entonces, eso es un poco… tenemos que pensar lo que le vendemos al lector. Ajá. El producto que le vendemos. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Oye, ¿qué nos cuentas en Quiereme o no? Ya hemos hablado de que son 35 relatos con algo en común. Y es que las protagonistas son siempre mujeres en los 35 relatos. Sí. Quiereme o no son 35 mujeres, que es lo único que tienen en común. Pero cada una de ellas muestra un momento de su vida. Un momento que para cada una de ellas es crucial. Ajá. Y que tienen que tomar una decisión respecto a su vida. Ajá. Que cambian el devenir en nuestras vidas. Ya lo creo. No. Esa decisión está tomada desde mi independencia. Nadie me obliga a venir aquí. Ajá. Nadie me obliga a estar contigo. Ajá. Porque yo quiero, porque soy una mujer independiente. Entonces, estas mujeres, cada una, en un momento de su vida, toma una decisión desde su independiente ante una circunstancia y ante una situación concreta. Sí, eso te iba a comentar, a mí eso me parece difícil, el contar una historia en tan solo una página y media. Ajá. A ver, es un poco más mafo. El primero es, para mostrar, que lo mejor que los protagonistas son castigos y demás y más, el primero. Pero el resto, dos y media, dos pasos, incluso es uno que no llega a mi mamá. Ajá. Entonces, te pones en antecedentes. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a esa situación? En breve. Yo te digo que no son relatos a lo estilo de Dick Cooper, sí. Yo nací toda su vida y yo llevo a morirme. No, no. ¿Por qué llegamos a esa situación? Se pueden contar. Projas líneas. Y luego, porque tomo esa decisión, siempre son relatos de final abierto. Ajá. El lector, imagine, una vez que la protagonista ha tomado esa decisión, ¿qué va a pasar con su vida? Se lo dejo al lector. O sea, que las consecuencias de esa decisión quedan en manos del lector. Efectivamente. La mayoría de las veces quedan en manos del lector. Ajá. Porque cuando tú o yo, que estamos aquí, tomamos una decisión, nadie sabe lo que le va a deparar el futuro. Ajá. No, está claro. Está claro. Entonces, lo dejamos un poco al aire. ¿Por qué? Pues porque yo, como lectora, pues decido, cuando leí el final de lo que el viento se llevó, puedo pensar que Red y Scarlett nunca más van a formar una pareja. Ajá. Pero también puedo pensar que Scarlett, como es Scarlett, va a conseguir que Red vuelva con ella. Ajá. No tiene sentido dejarlas abiertas. Ajá. Pero hay otros que, porque son momentos realistas de la vida cotidiana, y la vida cotidiana solo acaba con la muerte. Ajá. No, la vida... Porque tu vida y la mía mañana van a seguir, o dentro de un rato, cuando acabemos esta entrevista. Sí, sí. Está claro. Y tus oyentes se podrán imaginar cualquier cosa que nos va a pasar. Vamos a ir a comer a nuestras casas, vamos a ir con nuestras familias, o no. O imagínate que algún oyente le da por pensar que podemos tener una historia de amor, por ejemplo. Ajá. Claro, o sea, queda a la imaginación. Tú, de todas formas, aunque no acabes el final del relato, aunque el relato lo dejes abierto, lo dejes para que el lector lo decida, ¿tú sí te planteas un final por dentro, aunque no lo escribas? Sí. Hombre, al lector le dejó encauzado el final, evidentemente. O sea, le dejas un poco lo que te estábamos comentando de lo que el viento se llevó. El final puede ser, o ella le recupera, o la pareja se rompe ahí. Ajá. O sea, siempre dejas... ¿Por qué? Porque ella, ya sabes, siempre consigue lo que quiere, pero él ya sabes que también es bastante cabezota en cuanto a sus decisiones. Con lo cual, no hay una cosa que... No te vas a imaginar, no, aparece una señora entre medias que va a formar un triángulo amoroso. Eso sería absurdo pensarlo, ¿no? Sí. Porque no hay una tercera persona. Cuando tú hablas con lectores, de alguna forma ellos te cuentan cuál sería el final de este relato, y suele ser... Sí, de hecho, cuando lees los comentarios en el blog, escriben su propio final. Ajá. ¿Y es coincidente en ocasiones con el que tú pretendes? Pues a veces sí, y a veces ni se parece. Ajá. Pero es bonito ver cómo ellos llevan una trayectoria totalmente distinta, porque está bien, eso está bien. Que cojan el personaje sin desvirtuar al personaje. Porque eso es bueno, que no desvirtúen al personaje, pero le pongan en una trayectoria diferente. Ajá. Pero a mí me parece fantástico. Sí, a mí también. Y además, sobre todo, sorprendente. Y dejar algo al lector. De todas formas, te decía antes que a mí me parece muy difícil escribir un relato, contar una historia en tan solo una página y media. En la que has descrito al personaje, has descrito sus circunstancias y has descrito su decisión. Bueno, yo ahí sigo una máxima que decía Ray Bradbury. Escribe un relato cada semana. Alguno bueno habrá. Sí. Entonces, evidentemente, para escribir, quiéreme o no, yo estuve durante dos años escribiendo relatos. Ajá. Entonces, bueno, pues en un momento los hubo que terminar en la papelera, directamente. O sea, yo soy de las que si este relato no me gusta, lo tiro a la papelera. Y ya está. No tengo ese de, oh, este relato, por Dios, con lo que me ha costado. Pues va a la papelera porque finalmente no termino de decir lo que yo quiero decir. Sí, 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 no te sale. No, sí sale, pero no tal y como yo quiero decir. No. Pues va a la papelera, no hay problema por hacer eso. Hasta que reúnes los relatos que tú quieres para esa colección. Entonces, si tienes que tardar dos años en hacer un libro, tú tardas dos años en hacer un libro. Sí, joven. Sí, sí. Pero tienes que estar cuidado en esto. Los relatos que tú cuentas son relatos totalmente imaginados o de alguna forma son experiencias vividas por ti o por alguien que te rodea. No, no, totalmente imaginados. Totalmente imaginados. Mira, es maravilloso cuando podíamos ir en el metro, ahora ya vamos mismos en el metro, y entonces a lo mejor sientas en el metro y escuchas una conversación que no debes escuchar. Tú no conoces de nada a esa persona que está a tu lado, pero de una frase que has escuchado te puedes imaginar una historia fantástica, que no tiene nada que ver con la conversación que has escuchado, entre otras cosas porque no conoces a esa persona, pero tú puedes imaginarte una historia maravillosa. Por ejemplo, ves un vídeo de un cantante y estás escuchando la letra de la canción y ves el vídeo. Y se te ocurre entre la letra y el vídeo, las imágenes, una historia que no tiene que ver ni con la letra ni con el vídeo, o incluso un anuncio de televisión, a mí me encanta ver los anuncios de televisión no para comprar el producto, sino por lo que te está contando. Sacas unas historias fabulosas. En tan poco tiempo, sí, ¿verdad? Sí, sí, o sea, y de repente esa marca que te está vendiendo un coche o una pizza, pues te está contando una historia. Sí. Y te la cuentan en 30 segundos. Sí, sí. Bueno, pues esta historia tiene una intrahistoria, y a mí esa intrahistoria, a su vez, me genera una historia paralela, que a veces no tiene nada que ver. Y ya no te digo nada cuando estás leyendo un libro, que en mitad del libro le pongo una tirita de esta de color, porque esa frase me genera una historia. Por ella sola. Por ella sola. Sí, sí, sí. O sea, es cuestión de leer o de ver con ojos de escritor. Oye, otra pregunta, ¿por qué son exclusivamente mujeres las protagonistas? ¿En este libro? Sí. Porque quise que solo fueran mujeres. Ajá. Porque en De Golfos y Cielos hay mujeres, hay hombres. Ajá. O sea, en este en concreto quise que fueran mujeres. Ah, bueno. Pero me pareció bien. O sea, no hay una relación... Es igual que cuando alguien me pregunta, ¿por qué escribes por hombre y otras veces por mujeres? A veces escribo como mujer, a veces escribo como hombre, mi primer protagonista. ¿Te cuesta? ¿Te cuesta? ¿Te cuesta trabajo? Es decir, escribir un libro sobre mujeres. Ajá. Yo creo que es difícil el, por ejemplo, escribir como, en tu caso, como un hombre, el captarla, la forma de ver esa situación de un hombre. ¿Te cuesta trabajo imaginártelo? A ver, yo te voy a hacer una re-pregunta. ¿En qué nos diferenciamos los hombres de las mujeres, realmente? Básicamente, nada, pero a la vez en muchas cosas. Me explico, yo creo que la... Y nos diferenciamos en cosas físicas, pero me refiero a de pensamiento, o sea, de sentimientos. Sobre todo, yo, mis relatos los baso sobre todo en la parte de los sentimientos. Ajá. Más que, corrió, saltó, habló. Sobre todo, tienen que ver con lo que sienten los personajes. Entonces, lo que tú puedes sentir y lo que yo puedo sentir ante una determinada situación, pues depende mucho del contexto, de la circunstancia, más que del sexo que tengamos. Sí, no, no, claro. Sobre todo el género, sí, está claro. Lo que sí es cierto es que en ocasiones hay circunstancias en los que un hombre y una mujer lo ve de forma distinta. Pero depende mucho de la circunstancia en que metas al personaje. Sí, sí, está claro. Entonces, yo muchas veces, cuando hago un relato, es la circunstancia, la propia trama, la que me define el personaje. Sí, sí. El sexo del personaje, ¿no? No. Entonces, la trama me va a decir, soy hombre, soy mujer, incluso hay relatos donde no es tan importante. Sí, ya lo veo. Terminas el relato de página y media y dices, da igual. Sí, eso... Está escrito en primera persona y realmente no ha importado si es hombre o es mujer. Sí, es verdad. He terminado el texto, lo he leído y realmente no he sabido si era un hombre o una mujer el que lo ha protagonizado, porque no era importante. Oye, ¿dónde podemos conseguir tu libro? ¿Cómo podemos conseguirlo? Pues mi libro lo puedes conseguir... Bueno, hay varias librerías aquí en Madrid, hay varias librerías donde lo venden, pero principalmente en la página galianaescritora.com entras en donde se puede conseguir mi libro, que está puesto así. Anda, mira. Y allí tienes todo el listado de librerías donde lo puedes conseguir, que yo creo que es la mejor manera de ponerlo. O sea, ¿dónde encontrar mis libros? Se titula así, fácil, ¿no? Pues es fenomenal. Yo creo que es la mejor manera. Entonces, bueno, está la librería Muga, está la librería La Verde, La Esquina del Zorro, te las estoy diciendo así un poco... Sí, de memoria. Está la librería Palomera, la librería Sagitario, la librería Ciento Volando, también lo tienes en el Costinete, también lo tienes en la Casa del Libro, luego lo tienes en Toledo en la librería Taiga, en Talavera de la Reina lo tienes en la librería Páginas... O sea, como... ¿Ves? A mí me gustan las librerías de barrio. Sí, hombre, es que... Soy muy de barrio. Sí, es que es muy agradable. Es que visitar una librería es algo realmente agradable y dedicarle un ratito a una librería es algo maravilloso. Mira, a mí, hace unos días estuve hablando con mi hijo y me decía, mamá, a mí es que yo me recuerdo siendo pequeño, la de horas que hemos pasado, mi hermana y yo, con papá y contigo, en las librerías, mirando libros y en, no sé si conocerás aquí en Madrid, un sitio que se llama La Metralleta, que había vinilos. Sí, 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 claro que lo mejor. Es que era como una cosa. Yo creo que no había mamado sábado o domingo que no fuéramos a comprar libros o discos. O discos, sí, 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 sí. O sea, digo, bueno, chicos, es que para nosotros la cultura siempre ha sido muy importante. Sí, 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 sí. Le hemos dedicado mucho tiempo. Le hemos dedicado y, al final, vosotros dos leéis, escucháis música, todo tipo de música, pero porque lo habéis visto desde muy pequeños. Sí, está claro. Entonces, bueno, pues es lo que tenemos, ¿no? Está claro. O sea, digamos, si lo inculcaras, pues, bueno, luego le gustará más una cosa que otra, pero son cosas normales en una casa. Galiana, voy a recomendar nuevamente tu libro. Realmente merece la pena, quiéreme o no. Le sugiero la página de galianaescritora.com. Ahí pueden cotillear mucho, ver el resto de las obras y, sobre todo, dónde poder conseguirlas. Y los relatos, los relatos que dos días a la semana cuelga nuestra amiga, nuestra autora, Galiana. Galiana, ha sido un placer estar contigo y queda en pie eso de a ver si ya acaba lo del COVID y nos acompañas aquí en la mesa directamente. Va a ser un placer repartir contigo en directo y con todos tus oyentes. Es mucho más agradable. Muchas gracias por la invitación. Un beso muy fuerte y gracias a ti. Un beso. Adiós, Galiana. Gracias por todo. Adiós. Adiós. Abajo con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal estás? ¿Estás bien, no? Estoy bien, estoy bien. Bueno, bueno, hoy, como siempre vamos sin tiempo, esto es una constante en nuestra radio. Hoy vamos a hablar de un rey importante en nuestra historia como es Felipe II, ¿no? Muy importante, no cabe duda, no cabe duda que fue uno de los grandes de nuestra historia, aunque probablemente un rey muy equivocado en temas políticos, pero claro, esto es visto desde la perspectiva de hoy, lógicamente. Pero no cabe duda que fue uno de los grandes de nuestra historia, ¿no? No, no, no. No, no. Y estoy, no. Y estoy haciéndome el remolón porque no se me abre. Y como ves, voy arrastrando. Hoy llevamos... Ahora es para dilatar el tiempo, pero bueno. Llevamos una mañana realmente dura con el tema de la tecnología, hoy nos está castigando. Hoy nos está castigando. También a vosotros. Sí, sí, hoy nos está costando sacar esto adelante, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Ya sabes que la tecnología a veces te ayuda y otras se te ponen frente y para que las prisas. Bueno, ¿tiene ya algo o vamos adelantando alguna cosa? Bueno, vamos adelantando, vamos contando a nuestros amigos que, bueno, recordar que ya el miércoles pasado estuvimos viendo o comentando como nuestro César Carlos. Sí. Antes de haber cumplido los 60 años, que estaba ya, gracias a su insaciable apetito, totalmente acabado el pobre hombre, pues, a la vista de las circunstancias, decidió dejar abdicar en su hijo Felipe. Corría el año 557 cuando esto sucedía. Felipe II, el segundo quería decir de nuestra historia, no tenía afortunadamente el apetito desmestulado del padre. Aunque, al decir de muchos historiadores, fue políticamente tan nefasto como el padre. Hablamos un poco de su perfil, vamos a ver quién era este Felipe. Pues era un hombre joven, menudito él, pálido, de pelo rubio y ojos azules. Felipe II, que nunca aprendió idiomas, cosa que le perjudicó mucho porque su reino se extendía por unos vastos territorios. Tenía, sin embargo, una gran cultura porque era un hombre que había estado rodeado de buenos preceptores que le habrían estimulado el gusto por la lectura, por la naturaleza, por la música. Y bueno, como todo el mundo sabe, era un obsequio coleccionista. Coleccionaba de todo. Estampitas, monedas, reliquias, despojos, sí, sí. Sí, sí, despojos, bueno. Reliquias de santos tenía la mejor colección del mundo. Sí, sí. El doctor Marañón decía de él que era un débil con poder. Era, es verdad, hipocondríaco, inexpresivo, taciturno, un hombre indeciso y muy tímido. Se cuenta, para que veáis un poco el perfil de nuestro rey, que siendo el protocolo de los Samburgo tan rígido, que ningún súbdito podía arrancarse a hablar antes de que lo hiciera el rey, ese, cuando recibía algún cortesano, clavaba en él, sufría mirada, sufría mirada y permanecía en silencio. Con lo cual el sujeto de turno acababa poniéndose nervioso. Hasta que el rey salía en silencio y le salía aquí. No os desasoseguéis, con lo cual se ponía más nervioso todavía el visitante. Está claro. Nuestro rey era un burocrata, un burocrata con mayúsculas. Era un hombre gris, aunque negro era su color favorito, que exigía todo por escrito. Escritos que leía y despachaba, eso sí, con diligencia, por lo que tuvo que aumentar en la corte el número de secretarios y burocratas a su servicio. Le encantaba que le hicieran informes de todo, hasta de la comida que iba a comer. Trasladó su corte a Madrid, porque Carlos V la tenía itinerante, aunque más tiempo en Valladolid que en ningún otro sitio. Y según los cronistas de la época, Madrid en aquella época era un simple poblachón manchego. Pero allí se trasladó con carácter estable, hasta que vio culminada la construcción de ese tremendo, aunque monumental, el palacio, residencia, monasterio, panteón de San Lorezo del Estorial, construido, dicen muchos, a su imagen y semejanza. Por cierto, que este monumento, a quien encantaba y lo admiraba profundamente, era Adolfo Hitler, que obligaba a sus niños que viajaban a Madrid a hacer una visita instructiva a esta megalomana construcción. Y vamos con la crónica rosa. Anda, mira, sí, es algo. ¿Cuándo te dice? Eso a mí me gusta mucho, lo de la crónica rosa. Bueno, es puro cotilleo, esto parece Lola más que una crónica histórica. Cuando Felipe contaba apenas con 16 años, y siguiendo con la vieja tradición de los reyes de Castilla, lo casaron con María Manuela de Portugal, prima suya por parte de la doble, y los dos eran nietos de Juan a la Loca. María Manuela era gordita y risueña, le cayó bien al entonces príncipe, pero lamentablemente no pudieron disfrutar demasiado de su relación, pues el emperador Carlos había designado un ayo, que era un auténtico sargento, que tenía instrucciones de racionar las coyundas de la pareja. Desde aquello de que el gato escaldado del agua fría oye, pues temía el emperador que un desahogo sexual frecuente debilitara tanto al príncipe que lo inutilizara permanentemente, como ya ocurrió con su tío Juan, acuérdense ustedes, el de los reyes católicos. Sí, sí, sí. El tema se tornó tan obsesivo que cohabitar en la misma cama que su mujer le llegó a producir al príncipe una desahora nerviosa de tan intensidad que prefería no hacerlo. No fue ya la suma de la vez que nuestro monarca aprendió a disfrutar de los frutos del amor, y venciendo a sus estructuras religiosos, tuvo bastantes amantes, más de las recomendables. Ya lo creo, ya lo creo. Y lo que sí es verdad que desvienten los historiadores es que una de ellas fuera Ana Mendoza, la princesa de Évoli, que es una aventura que se ha venido achacando y que parece ser que fue absolutamente falsa. En aquella cascada ya empezaron los peixes. Está claro. Pues esa primera esposa, la portuguesa, murió pronto, de sobreparto, al dar a luz al príncipe Carlos. ¿Y por qué las reinas morían sobreparto y las campesinas no? Simplemente porque de las reinas nos enteramos y de las campesinas no. Bueno, no, porque sencillamente, porque las reinas estaban muy bien atendidas por los médicos de la corte. Médicos que resolvían todo a base de sangrías, que acababan debilitando a la enferma y acababan con su vida. Mientras que las campesinas no estaban tan bien tratadas. Bueno, los matrimonios de Estado siguen presionando. Así que ahora casamos a Felipe con una tía suya, 11 años mayor que él. María Tudor, que era reina de Inglaterra. Todo un ángel, pues era fea, beata, neurótica, propeta a los embarazos psicológicos y lo que era peor para nuestro Felipe. Tremendamente apasionada. Madre mía, por hombre. La verdad es que la historia del mundo habría cambiado, habría sido otra, si esta pareja llegara a Tenerife. Sí, es verdad, es verdad. Y los cristianos han heredado España e Inglaterra. Desde luego la fisonomía del mundo habría sido completamente distinta. Pero bueno, María al final murió cuatro años después de la boda, sí y sin ninguna descendencia. Esa mujer fue un verdadero atonte para los fieles protestantes. Muchos de ellos hubieron de pasar por el patíbulo gracias a ella. De eso le viene el nombre conocido de Gloy Ben. María la Sangrienta, que luego ha dado lugar a un combinado... Sí, sí, sí. ...a un combinado más divertido, más frívolo que lo que el sobrenombre indica. No se va a indicar, ¿no? Pero bueno, las bodas de Estados Unidos. Nuestro príncipe se casó por tercera vez, ahora con la hija del rey de Francia, Isabel de Valois. Bueno, he dicho nuestro príncipe y perdonadme porque debo corregir, ya era rey cuando se casó con Isabel de Valois. Antes, esta Isabel de Valois había sido prometida al príncipe Carlos. El primogénito. ¿Recordad? El primogénito del rey Felipe II. El tal Carlos era un perfecto desequilibrado. Era fruto de la consanguinidad de los arstias. Y el chico salió mal, salió bastante tarde. Se enamoró de su madrastra y esta fue, parece ser, una de las causas de su prematura muerte. Y está claro, bastante claro, que no fue ejecutado por su padre, como sostiene la leyenda negra. La historia acabó siendo llevada a la literatura por el alemán Schiller y a la lírica, con la ópera con Carlos de Giuseppe Verdi. Isabel de Valois era una de las adolescentes, con cabello negro y ojos brillantes, con inmensa vivacidad y energía. Una mujer bastante atractiva en conjunto. Ella trajo la energía de su juventud a su esposo. Pasó mucho tiempo con ella, e incluso discutió asuntos de su trabajo. Yo creo que de alguna forma fue la auténtica mujer de Felipe II, de la que más se enamoró. De la que más se enamoró, desde luego con la que tuvo mayor complicidad y con la que tuvo mayor convivencia. Pues, cómo no, Isabel también se lo muere. Así que, vuelvo a la burra al trigo. Hay que casar al rey, que ya se está haciendo mayor. ¿Con quién ahora? Pues con su propia sobrina, Ana de Austria. Y destacamos aquí que la misa de velaciones se celebró en la capilla de la Alcatraz de Segovia y que los cónyuges pasaron la luna de miel en el palacio de Balsain, que era uno de los favoritos de Felipe II. La reina Ana fue descrita como vívida y alegre y logró también aliviar algo el ambiente rígido de la corte española. Porque hemos de decir que la corte de Felipe II era una corte enormemente triste y austera. El matrimonio entre Ana y Felipe se describe como feliz. Se dice que Ana era la esposa más querida de Felipe. Según los diplomáticos, el rey estaba enamorado de su joven novia y no hay registro, no hay referencia de que Felipe tuviera amantes durante el tiempo de su matrimonio, de ese matrimonio con Ana. Esta mujer tenía una personalidad muy parecida a la suya y él se dedicaba a ella sin ninguna restricción. Felipe era un monarca concienzudo y metódico y tuvo relaciones con Ana dos veces por semana, además de visitar el dormitorio de su esposa hasta tres veces al día. Parece que la convivencia en este caso funcionaba. Ana dio a los cinco hijos, incluidos cuatro de los cuales tres mayores murieron antes que Felipe y el más joven finalmente es el que le sucedió como Felipe III. Ana también fue descrita como una buena madrastra a Isabel, Clara Eugélica, a Tair y a Micaela, que eran hijas de anteriores matrimonios de la vida. Y amigos, agotada la crónica de sociedad, vamos a dejarlo aquí por hoy, si os parece, porque hay mucho, mucho todavía que decir de nuestro monarca y de los hechos que constituyeron un hito en la historia de España y desde luego en su reinado. Ya lo creo, ya lo creo que sí. José Luis García Casado, pues ha sido un placer, como siempre, el escucharte la historia de nuestra España, la historia de nuestra tierra. Ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, porque de verdad el placer ha sido mío. Bueno, gracias, amigo. Ahora en un ratito volvemos con otro programa. Vamos a hablar del mundo de los plásticos y vamos a hablar de la pinilla. No se lo pierdan. En un ratito. Adiós, amigos. No se lo pierdan. No se lo pierdan.